¿Cuál es el nombre? Asociación de Productores Dulce Frut ¿Cómo se llama la asociación? Uchu Asociación de Productores Dulce Dulce Frut Dulce Frut La fruta dulce ¿Cuánto pesa ver? Queremos verlo, por favor ¿Cuánto pesa ver? ¿Un kilo? ¿Cuánto pesa ver? 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 Eso, eso, ahí vamos Otra vez hay ido Vamos a hacer la corrección Para la mosca de la fruta, ¿cómo la controlas? Ya, en los colombianos Trampa, ¿qué utilizan en esas trampas? Hay plantas con ganas de alpaca Ya no hay alpaca, por favor Ya hay ganas y alpaca Armamos así en la planta Manca, cocha Trampa y ahí cae la mosca Manca, cocha, ¿está aquí encima? Manca, cocha, cocha Cocha, laguna Manca, laguna, chiquita Y ahora, Kiki Ahí está, mi primo Teba con sus 80 hijos Teba, ¿cómo está Teba? Primazo Le ganó la banda Tiene palto Tiene palto, a ver el tipo, ¿no? Tres paltas Tiene palto Acá hay tres paltitos ¿Cuánto pesa? Cuánto pesa, cuánto pesa? Tres Tres Trescientos cincuenta 1.35 1.35 1.35 Y Lorenzo Curio Guía ¿Dónde está chicos? Y Lorenzo Curio Guía Más raro de tarde que loca Feliz cumpleaños Pues los celebramos Estos días son casi los terminales No es lo primero que se echa No es lo primero que se echa Estamos ya con fin de temporada Manzana ¿Párate tus tres manzanas? Manzana 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 grande también quiere Claro, tu mejor manzana ¿Tú tienes más grande tú? Este, mi querido Raúl Al público Un momento porque no vamos a escuchar otra Otro homenaje Con la banda papá A los ecos De ventas puestas Un homenaje Un clip con la banda papá ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Un placer Otro homenaje Un chiquel Ag neighbour ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Néctar de manzana, deshidratado de manzana, néctar de membrillo, néctar de maíz morado. ¡Muy bien! Como ven ustedes acá estamos participando, pues, en dicha feria que está organizando la comunidad de Yaguates. Muy bien. ¿De qué punto vienen estos productos naturales que se le ven delicioso? ¿De qué punto se producen estos productos naturales? En realidad, este viene del punto de Orokayán, Cuyucanchi y Huanchacnico. Bueno, esos son. Orokayán ya alguna vez he ido, es un valle muy rico, el aroma desde que entré, huele todo a frutos naturales. Orokayán, a los otros no he ido, pero ya habrá ocasión. ¿Y en cuanto a la manera como se produce? ¿De qué manera está trabajado para que pueda ser este nuevo nutritivo para la salud de las personas? ¿Cómo producen estos productos? ¿Cuál es la redundancia? Estos productos en realidad son orgánicos, son abonos mismos que se preparan allá en la chapa, como es el viol. No sé si han escuchado, el viol, después el humo, el humo del lombriz. Eso es una cosa, se prepara el abono para abonar a las plantas de manzana, de chismoya y de las palcas. Ya, entonces quiere decir que estos productos son, bueno, orgánicos, saludables, bien para la salud. En estos tiempos modernos, en que, bueno, hay muchos productos chatarra, como diríamos, estos productos naturales, como podemos ver acá, la chismoya, la manzana, palta. Pues, este, les recomiendo, porque hay personas que, que de repente, sufren de, lo que es, este, sobrepeso. Estos son productos realmente nutritivos. Le agradezco bastante a la comunidad de Yacuaz que nos ha invitado a esta feria, de la cual, este, también, este, nos pueden encontrar en el número celular 959748274. Y, también, este, nos encuentran en el mercado de frutas. Conoce el almacén 13, en el puesto 63 del señor Raúl Valencia. Y, también, el señor, este, Jaime Luciani, 309. Muy bien, creo que ya, escucharon el número de celular, a ver, repite el número, de repente, para que, que, claro. El 959748274. Bueno, acá, también, nos encontramos con un, conocido, ¿no? Rubén Peña, a ver, que, que, también, formas parte de esta ocupación, por lo que va de la sesión. Y, a ver, tu, no, mira. En primer lugar, quiero saludar a Marti Salvezo, porque estoy acá. Por el patrón de Yacuaz. Y, agradecer a todos los frutas por esta fiesta. Me he encontrado con mi paisano. Entonces, yo estoy, como, así, con un acercamiento de apoyo. Conozco a Enrique, conozco a todos los que están acá. Y, para que, me enorgullezo bastante, que surjan. Que, poco a poco, surjan acá. Y, esa es una pista para mi pueblo, Huanchas. Cartabria, Huanchas. La gente ha concurrido. Porque, ha visto el producto, de buena calidad. Ya, se nos ha acabado muchas cosas. Pero, ya, así como estamos acá, ya me cuenta, Enrique, me cuenta, Arnaldo. Que, también, van a estar en Huanchin. Suamente, en muchas ferias. Y, ya, se va a promocionar más todas estas cosas. También, gracias a ti, Wilson. Porque, siempre, también, apoyan. Y, también, a usted. Y, a todos mis compañeros. Y, viva Huanchas, por siempre. Gracias. A ver, Rubén Peña, disculpa. Vamos a, a coger una, un producto. Mira, acá podemos mostrar el producto que se produce en Santa María de Huanchac. Invitamos, ¿no? A todos los que nos miran, nos siguen en las diferentes redes, en las diferentes plataformas. Esto es, esto es solo una muestra. Mira, acá hay manzana, hay caldo, hay productos para beber. Realmente, esta asociación de productores dulce food es muy completa, ¿no? El número ya dejó, así que, consumir esto es recomendable. Acá nos encontramos con el exalcalde de San Lorenzo de Quinti, Fidel Ángeles, que también forma parte de esta asociación. Y, bueno, acá vamos a escuchar sus palabras con respecto a todos los productos que se usan en Santa María de Huanchac. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Milton, Julio. Lo que ves es el producto, en verdad, de nuestra tierra, Santa María de Huanchac. Pero pertenecemos a nuestros distritos, San Lorenzo de Quinti. Estamos dentro de esta jurisdicción, dentro del distrito de San Lorenzo de Quinti. Los productos son naturales, como también son derivados en todo. Y es un orgullo para San Lorenzo de Quinti, porque en Santa María de Huanchac estamos dentro del distrito. No podemos diferenciar, decir, un pueblo con otro distrito, porque estamos una sola jurisdicción. Efectivamente, ha dicho, estamos dentro de la hectografía. Somos uno solo, San María de Huanchac, Palermo, Chimpamba, San Lorenzo de Quinti. Y la verdad, nos enorgullece ver cómo los hermanos huachiquinos se vienen destacando ya hace muchos años lo que es manzana. Y ahora lo que es Chirimoya, Palta, la verdad, eso es digno de felicitar. Y también invitar a todos los que nos miran para que puedan seguir consumiendo estos productos. ¿En dónde pueden invitar los de Mestrales de la Corte? En el Mestrales de la Corte hay varios puestos. Puesto 62, Mestra Paisana Milagros Peña, Rómela Lejos, el puesto 26, Niel Medina, el puesto 83, Almacén 2, Almacén 1, que son señores de otro departamento, como también están el 647, el 365, también de Familias Sandoval. Hay varios puestos en Lima que ya están productos borrachiranos de acá, netamente, de acá de nuestra zona.